saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de el pagani ev 2024 como dice esto el primer eléctrico de la casa ya tiene fecha bueno como sabemos pagani el fabricante italiano automovilístico lleva más de dos años trabajando en un proyecto que tendrá como resultado un producto inédito hasta el día de hoy y que es el primer super y es que el primer supercar de pagani ya va tomando forma se espera que los primeros prototipos comiencen sus pruebas en los próximos meses y bueno como sabemos ver un modelo firmado por la firma la marca pagani en plena calle es una tarea algo muy complicada y bueno por por no decir imposible puesto que el esta marca italiana es uno de los más exclusivos del mercado y sus productos están reservados a esos bolsillos que no se preocupan por el número de ceros en la factura y bueno ya sea por el diseño por las prestaciones o por el sonido de de los motores mercedes amg que los impulsan estos deportivos tienen un sello de identidad único bueno pero bueno los tiempos cambian y cada vez la industria automotriz está comprometida con la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente por lo que los los autos eléctricos se están consolidando cada día cada día que pasa hasta ahora bueno esta nueva tendencia no es ajena para el máximo responsable del automotriz de horacio pagani que lleva varios años trazando la hoja ruta de la firma y bueno y es que en ella hay una hay una fecha clave el 2024 es el año en el que se van a se va a conocer el primer auto eléctrico fabricado por la automotriz pagani que bueno cuyo fundador es como yo ya lo dije horacio pagani si o que además es el máximo responsable de la automotriz tal y como afirmó el propio pagani a a los del medio top gear y bueno el reto se está sometiendo el reto se está sometiendo al que se están sometiendo los responsables de la firma automovilística es bastante complejo no por el hecho fabricar un auto este tipo sino que convencer a todos sus seguidores de la necesidad de crear un auto un modelo eléctrico y la mayoría no quiere un auto que no esté profulsado por un motor de combustión común y corriente y bueno bueno la idea de la marca es construir el auto sin ayuda de nadie como dice además horacio pagani aquí por el momento somos los somos por el momento somos los únicos dueños del proyecto pagani no es un grupo la compañía todavía es 96 por ciento de propiedad familiar la marca se siente libre decidir con qué socios puede colaborar por ahora todo está en casa bueno eso es lo que ha afirmado el mismo además la marca está trabajando en un sistema que permita simular el sonido característico del profesor de gasolina que todos conocen y bueno y es que están característicos los productos de la marca italiana y bueno y vamos a estar atentos a futuras novedades y bueno con esto me despido nos vemos adiós camin fuera chao